¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Qué placer estarles saludando. Hoy quisimos buscar otra óptica de la reforma al sistema de pensiones y nos fuimos a buscar específicamente a esta organización. Ellos pues calificaron como positiva esta reforma al sistema de pensiones y dicen de que se ha presentado en el mejor momento. Escuchemos los beneficios que según ellos tiene esta iniciativa. Para este activista en defensa de los trabajadores, la propuesta del gobierno se traduce en un sistema solidario. Aquí el sistema está abarcando a unas 600 mil personas, pero la población económicamente activa de este país son 2.7 millones de personas. El coordinador de CEAL dijo que las AFPs vinieron a afectar a las personas de bajos ingresos. Por ejemplo, se habló de que el sistema privatizado iba a permitir la ampliación hacia los grandes sectores de la población, incluso en el sector informal, lo cual fue una situación que en ningún momento se dio. Gilberto García dijo que con el sistema actual, los ahorros de los empleados se terminarán rápido por la alta comisión que cobran las AFPs y la baja rentabilidad. Él toma de ejemplo a una persona que gana mil dólares mensuales. Si se jubilara en este momento, le quedaría una pensión de aproximadamente 750 dólares, pero únicamente le alcanzaría para 28 meses. Para él, con la reforma, el gobierno lo que está haciendo es responsabilizarse del ahorro de los salvadoreños. Las finanzas del Estado son nuestros impuestos, también el dinero del pueblo. Entonces, aquí se ha querido hacer la dicotomía de que supuestamente el único dinero nuestro es el que hemos metido en nuestra cuenta de pensión, y no es cierto. Recordó que entidades como la Organización Internacional del Trabajo han reiterado que el sistema de protección social debe ser igualitario y rechazó las declaraciones de entidades que hablan de un supuesto robo de los ahorros por parte del gobierno.